Esta es BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. Amigos de Bogotá Travel Guide, hoy nos encontramos 3200 metros más cerca de las estrellas, en el Cerro de Monserrate, con una vista panorámica espectacular de la ciudad. Estamos con Tirso Sánchez, bienvenido a Bogotá Travel Guide. Gracias, buenas noches, bienvenidos a Casa San Isidro. Pasamos con la cafetería Panorama, es la primera vez que tuvimos servicios gastronómicos acá en el cerro. Y hacia 1977 inicia ya Casa San Isidro formalmente, es decir, una tradición de 35 años. La especialidad de la casa son las langostas, los frutos de mar, aves de casa, como son el pato, tenemos conejos y cordero también. Entonces, es una gran oportunidad para deleitar platos especiales, espectaculares y con una vista maravillosa a la ciudad. Tirso, cuéntanos un poco del estilo que maneja Casa San Isidro. El estilo de Casa San Isidro es un estilo romántico, es un ambiente tenue, a baja luz, es una casa colonial. El ambiente es un ambiente muy especial, tenemos un pianista que deleita todas las nacionalidades. Es un sitio muy especial, muy agradable a la luz de las velas. Tenemos chimeneas, por tanto es muy acogedor, que contrasta con el frío del cerro. Además es un sitio ideal para peticiones de mano. Tenemos una cava sototerra, en donde tenemos un plan especial, donde organizamos un video con fotos de las parejas, o fotos de las personas que se están celebrando cumpleaños. Se hace un video y se proyecta en nuestra cava sototerra. Es un momento muy especial, donde se hace un brindis y se hace todo un acompañamiento con nuestros familiares de la casa. Bueno, recuerden, Casa San Isidro, recomendado de Bogotá, Travel Guide.